El Ayuntamiento de Alcañiz ha aprobado por unanimidad la compra por casi 400.000 euros de una de las parcelas que Fomenta tiene en el polígono de Pymes en la carretera de Balmuel. Con esta adquisición se busca dar liquidez a la sociedad municipal, que tiene que hacer frente a varios créditos. Según el equipo de gobierno, la transacción aliviará la situación de Fomenta por cuatro años, pero al mismo tiempo habrá que intentar buscar liquidez por otras vías. Esos cuatro años con la compra que hace el Ayuntamiento y si Fomenta en estos cuatro años vende alguna parcela, pues habremos salvado la situación de la sociedad para los próximos cuatro años. Pero repito, esto va a ser una... Quiero ser pesimista, porque el intento está mucho mejor, pero sí que lo que ocurrió en esos cuatro años, el endeudamiento que ocurrió, lo vamos a surgir hasta el 2024. O sea, que lo que nosotros vamos a intentar es que la gente cobre al día. La oposición ha dado el visto bueno a la compra, aunque solicita que se trabaje en la viabilidad de la sociedad municipal. Creíamos que la no adquisición de la parcela hubiese tenido unas consecuencias horrorosas para el Ayuntamiento, porque tendría que hacer frente a los intereses de los créditos. Pero sí que nos gusta, hemos pedido cuentas de, ya que Intervención ha hecho un informe negativo, saber de qué otras partidas se va a restar ese dinero, porque hay que hacer una modificación del presupuesto, porque la licitación del hospital no ha llegado, con lo cual, bueno, pues esa es nuestra postura. Nosotros creemos que Fomenta es un instrumento muy importante para el desarrollo industrial de Alcañiz, es un apoyo a las pymes y creemos en él, lo que pasa que, como hemos comentado en el Pleno, creemos que tenemos que reconducir la sociedad Fomenta. En estos momentos no se está trabajando como se debía de trabajar y nos tenemos que sentar todos los grupos municipales, todos los que estamos en el Consejo de Administración y reconducir el tema del funcionamiento de Fomenta. En esta compra lo que estamos haciendo es salvar la situación económica, darle liquidez a la sociedad de Fomenta, pero por otro lado estamos mermando el presupuesto del Ayuntamiento de Alcañiz, en una situación que tampoco es nada abollante. Entonces, yo lo que he planteado, que lo planteé también en la comisión y que nuestro grupo además se ofreció al equipo de gobierno, es para colaborar y para trabajar todos, de manera que el Ayuntamiento haga una oferta atractiva, realmente de esas parcelas, de ese polígono, pues para nuevos emprendedores o para empresarios que quieran ampliar su negocio. 187 euros y 12 centímetros con cargo a la aplicación.